Señora, ¿a quién iremos si Tú eres nuestra vida? Radio María y Didaje, Fe y Doctrina presentan En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Con ustedes, Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Señora, ¿a quién iremos si Tú eres nuestro amor? Si Tú eres nuestro amor. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos un miércoles más a su programa En la Iglesia. Un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Muy buenas tardes, Andrea. Buenas tardes, Rafa. Buenas tardes a todos los oyentes, a todos los que están con nosotros a través de facebook.com slash en la iglesia. Parece que esto cada vez como que se prende más. La gente le dice a otras personas si tenemos cada vez más oyentes y seguidores. También estamos en YouTube, ¿no, Rafa? Sí, señora, estamos en YouTube con nuestro canal En la Iglesia, Radio María. Radio María. Pues también acá, pendientes de cómo van los aportes a Radio María. Rafa, ¿por qué no refrescamos en dónde se pueden dar donativos a Radio María? Es muy fácil. Si van a la página web de Radio María, que es www.radiomariasp.org slash donar. Y allí muy fácilmente pueden hacerlo con tarjetas de crédito, con todas las posibilidades financieras que hay disponibles. Facilísimo. Muy fácil. Sí, señor. Así que contribuyan con nuestra emisora, que es la emisora más grande del mundo. Y nada más, nada menos que de Mamita María. Mamita María. Bueno, hoy tenemos un súper invitado. Rafa, cuéntanos quién es. Pues nuevamente tenemos el honor y la alegría de tener con nosotros al Padre Justo Lofeudo. Padre Justo, bienvenido nuevamente a En la Iglesia. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, de verdad que el Padre Justo también está haciendo una labor muy, muy loable en las redes, con sus meditaciones diarias del Evangelio y sus aportes en sus reflexiones. Ya mucha gente lo está siguiendo y mucha gente está hablando del Padre Justo Lofeudo. Así que, Padre, gracias por ese aporte a la Iglesia y a nosotros los creyentes que estamos ávidos y necesitados de guía y de orientación en estos momentos tan críticos que nos toca vivir en el mundo y muy especialmente en la Iglesia Católica. Así que, gracias por ello. Padre Justo, si es verdad que estamos viviendo un momento, o nos ha tocado vivir un momento bien difícil en la historia de la humanidad, con esto de la pandemia hemos tenido que sacrificar las celebraciones eucarísticas, hemos tenido que sacrificar los sacramentos y esto definitivamente a los creyentes nos pone un poquito triste, pero también nos ha permitido darnos cuenta de que en la oración podemos encontrar un poco de confianza y un poco de consuelo a la falta de los sacramentos. ¿Cómo ve usted la situación que nos toca vivir en la Iglesia Católica a partir de este momento histórico tan complicado o por las consecuencias de la pandemia del coronavirus? ¿Cómo usted ve esta situación? Bueno, al comienzo la vi y a veces también la veo como algo surrealista, como algo que no es posible, que no está viviendo un sueño, no una realidad, que estamos viviendo lo contrario de lo que debería ser, acudir a Dios, buscarlo, buscar la protección suya y no lo que se está dando, que es como haciendo los templos, lugares de posible contagio, con un cuidado extremado sobre la higiene, sobre las reglas, lo cual hay que tener cuidado, pero esto es extremado y que nos pone en contraste en ningún cuidado que se tiene con respecto a la Eucaristía, que no se tenía y que no se tiene. Hasta tal punto que si la Eucaristía estaba siendo cosificada, ahora por ciertas medidas que en algunos lugares están tomando, ya son sacrílegas, ya es mucho más que la banalización o la cosificación de la Eucaristía. Entonces, ¿qué nos está llevando todo esto? Nos debería llevar a reaccionar, a darnos cuenta que este no es el camino. Lo que se está poniendo en evidencia, este virus lo que ha puesto en evidencia, es el grado de apostasía que hay. Y por apostasía se entiende, sobre todo, la falta de fe y el renegar a Dios como Dios. Es decir, ya no es el Dios Todopoderoso, no es aquel Señor por el cual, digamos, la hemorroiza, por ejemplo, decía, si solo le tocara el borde del manto y por esa fe, pues a nada. Pues aquí es todo lo contrario. Parece que vamos, yo lo noto, donde voy, las personas van totalmente atemorizadas, pero lo hemos provocado porque el mensaje que se está dando es que aquí te vienes y te contagias. Y afuera resulta que no. Hemos dado vuelta a las cosas, se ha trastocado de tal forma, por eso digo que es surrealista, parece un sueño, más bien una pesadilla, ¿no?, de la cual uno querría salir cuanto antes. Porque tenemos que tener fe en que el Señor no puede ser un vehículo de contagio. Lo he dicho más una vez, lo repito una vez más. Hemos hecho de la Eucaristía, que es el fármaco de inmortalidad, donde el Señor nos dice que nos da la vida eterna, que come mi carne, bebe mi sangre, tiene la vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Además, que nos dice que para amanecer en él hay que comer su carne y beber su sangre, de pronto lo hemos hecho como un posible vehículo de contagio. Es decir, cuidado con el extremar, todo, todo, como estoy diciendo, ¿no?, todos los cuidados, que hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, pero todo en su justa proporción. Pero no esa reacción de que al final la lógica va a llevar que hay que quitar la Eucaristía. ¿Por qué? Porque si resulta que la mano, que primero dicen que a través de la boca puede ser un vehículo de contagio, entonces hay que quitar la comunión o prohibir la comunión en la boca, entonces tiene que ser la mano. Pero resulta que la mano también es vehículo de contagio. Al final la lógica esa es una lógica perversa en el fondo, donde la fe no cuenta para nada, absolutamente no cuenta. Por eso digo que es una manifestación de la apostasía. Se llega a la conclusión, bueno, acabemos con la Eucaristía, que en Toronto, justamente hay medidas, ahora que están diciendo de no dar la comunión, cancelar la comunión. Ahora, ¿qué pasa detrás de todo esto? Detrás y por encima de todo está Dios siempre. Es decir, esto no es que supera, que hay algo que Dios no quiere. No, no, no. Dios se lo está permitiendo para mostrarnos que en definitiva quien va a quitar la Eucaristía va a ser Él. ¿Por qué? Por el trato que se le está dando. Si antes se le daba un trato, como digo, de cosificarla, de hacer una cosa, ahora es mucho mayor. Hay lugares que, bueno, celebran con guantes, en Italia, con guantes, o dan en bolsitas la Eucaristía. Eso es una aberración insoportable y que no se puede de ninguna forma ni tolerar, ni permitir, ni aceptar. Increíble, Padre. De verdad que no puede ser mejor descrito, como usted lo ha dicho. Es una pesadilla y una cosa que no nos entra en la cabeza. Increíble que tenemos dos mil años de tradiciones de los santos, en cuanto, en donde hemos visto que muchos de ellos incluso se alimentaron gran parte de su vida de solo la Eucaristía. ¿Qué pasaría, Padre? Usted acaba de traer una posibilidad espeluznante y es que el mismo Dios decida que no va a estar más con nosotros. Eso sería una desesperanza total. ¿Qué pasaría que eso pasara mundialmente? Sí, sí, porque además, y no solo la Eucaristía, son todos los sacramentos, porque si bien, a ver, en el plano sobrenatural, obviamente que la Eucaristía es lo más importante, pues el mismo Señor. Es decir, a través de los sacramentos recibimos las gracias, pero ahí estamos recibiendo el mismo autor de la gracia. Pero, en otro plano, en el plano de la salvación, por ejemplo, es más importante la confesión. Es decir, no tener la Eucaristía se puede no tener la Eucaristía. Es doloroso, es tremendo, pero en realidad la tragedia es no poder confesarse. Porque si no me puedo confesar, si está quitado el sacramento penitencial, ¿yo quién me va a perdonar? ¿Cómo voy a recibir el perdón de los pecados? Ese es el tema. Que se dice, bueno, la confusión y todo eso, sí, sí. Pero no podemos sustituir los sacramentos. Son insustituibles. Hay casos extremos que, bueno, que Dios solo sabrá, y en su gran misericordia, en su gran providencia, Él dispondrá. Pero no podemos sustituirlos. No podemos decir, bueno, sí, no hay misa, pero bueno, miremoslo por televisión, en streaming. No es lo mismo, no puede ser lo mismo. Adorar a través de una pantalla, no es lo mismo. Ese no es adorar en espíritu, en verdad. Solamente se adora en verdad donde Él está en verdad, y no en una pantalla. Y lo mismo con todo, y lo mismo es todos los sacramentos. Entonces, quitar los sacramentos es algo muy tremendo, que el Señor está haciendo, permitiendo, y es un castigo, pero enorme, enorme. Ahora, yo veo, por ejemplo, a las personas, que se comunican muchísimo conmigo, donde están doloridas y llorando, me dicen, que no les dejan comulgar en la boca, y que les exigen en la mano, y que no les dan ninguna alternativa, ni siquiera poner un panimelo, un lienzo, que sea solamente para eso, que además se hacía eso en la antigüedad. No, nada. Es decir, que es como una imposición, es un abuso del poder, porque no pueden hacerlo. Pero eso les impone. Y lloran. Y lloran, pero no es por una cuestión de decir, bueno, me están obligando, es que en el fondo, lo que la persona está pidiendo, es que esa forma, ese modo, es absolutamente impropio. Primero porque esas manos del fiel no están consagradas para tocar el cuerpo de Cristo. Pero además, porque es como que te obligan a apostatar. Es como decir, bueno, no, tienes que hacerlo. Es decir, obligar a decirte, no, lo estoy tratando como si no fuera mi Señor. A Dios no se lo trata así. Yo no juzgo a aquellos que no, bueno, que en su conciencia no se dan cuenta y que comulgan en la mano. Es una profanación, no es un sacrificio. Puede ser un sacrificio, pero no lo es. Yo eso no lo estoy juzgando. Lo permite la Iglesia. Pero sí lo que estoy juzgando es la imposición a aquellos que quieren realmente y como católicamente tomar la comunión. ¿Cómo se debe? Con un gesto de adoración que es, por supuesto, de rodillas, no tocarla con las manos y recibirla en la boca porque es un don. Es el don que me viene a mí y no que yo recibo, que yo agarro con mis propias manos. Entonces, todo eso es lo que expresa el misterio. Pues, están obligando a no, a qué, a bajar cada vez más y a devaluar este tesoro infinito que tenemos que la Bucaristía. De la persona que no lo sepa expresar, ¿por qué se siente violentada a su conciencia? Y de no querer ofender a Dios. Y de no querer hacer un acto que en el fondo es como un signo de apostasía. Esto me hace recordar padre Rafa Garabandal. Sí. Cuando ella, la misma virgencita, promete un milagro y se le es dada la comunión a una de las videntes. No se le fue dada en la mano, fue del cielo y se le fue dada en la boca. La misma virgen nos está con ese gesto en el que llamó la atención de todo el mundo que nos está reforzando eso que usted nos está explicando. Padre, esa... Y también Fátima, cuando el ángel, el mismo ángel, pone en la frente, está, por supuesto, como materializado, pero para mostrar un hecho, expresar una realidad que es la de la Eucaristía. Se postra el ángel y toca con la frente, la tierra y los chicos le enseñan a hacer eso ante el Santísimo Sacramento y a reparar y con esas oraciones de reparación y se las da en la boca y se las da de rodilla. Esa es la forma, el propio cielo nos está indicando cómo se debe hacer. Entonces, esto es la apostasía. Todo este cuidado, piensa tú, que aquí está la propia, digamos, juicio de Dios, es que está evidente, como diciendo, bueno, ustedes lo están viendo, yo no estoy juzgando, ustedes mismos están haciendo el juicio. Cuando ves, por ejemplo, que se toman, pero cuidados tremendos, que tantos centímetros, marcar aquí, marcar allí, que se ha cambiado el lavabo, incluso porque una cosa es decir, bueno, yo tengo que tomar, qué sé yo, ponerme gel para evitar la gente que es aprehensiva, qué sé yo, con eso lo entiendo. Entonces, bueno, hago el lavabo y lavabo después el gel. No, directamente han quitado el lavabo, que es litúrgico. Han hecho una paraliturgia absurda donde se pone el gel y viene a la vista de todos, pero te das cuenta que se están poniendo sobre la salud corporal cuidados primero. Primero se están poniendo unos cuidados tremendos sobre la salud corporal y eso queda en contraste con el ningún cuidado que hay sobre la salud espiritual, que es la salvación de las almas. De eso ni se habla. Y lo que importa es el cuerpo, lo que importa es la salud corporal. Lo otro no importa y además se está poniendo todo ese cuidado para no contagiar. Y ningún cuidado de cómo se recibe al Señor, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y por otro lado, además, como tercera cosa grave que se está dando el mensaje que decía al comienzo, que la Eucaristía es un vehículo de contagio. Es decir, que el Señor no me va a proteger. Que yo, y tengo que tener al contrario, cuidado porque a ver si a través de una comunión yo me recibo el virus. Pero es que esto es lo mismo que va en paralelo y se explica de qué grado de apostasía que tenemos cuando por este virus se cierran las piscinas de las piletas de Lourdes. En Lourdes, donde la gente va, ahí están todos enfermos, en esos enfermos están súper contaminados. Pero es que eso es el grado de apostasía. Hemos dado de vuelta las cosas. Entonces, no hay ninguna fe. Cuando había pestes, iban la gente a, se agolpaban en las iglesias y salían con el Santísimo o con la procesión del Santo o lo que sea y a clamar al cielo. ¿Qué hizo San Juan Bosco cuando fue el cólera? Le dijo a los chicos que no tuvieran miedo. Porque uno le dijo, bueno, los mandó a auxiliar y a asistir a las personas que tenían cólera. Ninguno se contagió. Les pidió fe. Él les aseguró que no iba a pasar nada. La condición era que estuvieran en estado de gracia. Si están en estado de gracia no va a pasar. Y ninguno de los chicos les pasó nada. Hoy, esto es impensable. Absolutamente impensable. Vemos que aquí lo que está dominando es el miedo. Y cuando domina el miedo es que domina Satanás. Porque ves gente tan absurda como gente que va sola en su coche con la máscara preta. Entonces, es la locura. Pero él se está perjudicando porque está tomando anidio carbón y probablemente. Se va a bombar y va a chocar. No lo sé. Entonces dice, ¿pero dónde hemos llegado? Eso es el miedo. Entonces, ¿el miedo qué significa miedo? Miedo significa falta de fe. Es decir, cuando uno tiene miedo es porque no tiene fe, porque no confía en el Señor o no tiene nada. Y eso es lo que está imperando. Y impera en la iglesia el miedo. Yo lo puedo entender donde no está Dios, pero donde debería estar, que en realidad tampoco está. Porque ahí está lo que está manifestando el miedo. Ahí, evidentemente, dentro de la iglesia está, hay apostasía. Las autoridades y quienes nos guían dentro de la iglesia han cedido en su postura y en sus determinaciones al miedo en principio o a una disposición que viene más allá de lo que la feligresía necesita, de lo que nuestra historia de fe nos relata y nos confirma y están respondiendo a un... Yo no quiero... Yo quiero, para evitarte, yo creo que el tema es complejo a qué se deben todas estas medidas así exageradas. Pero siempre está el miedo. O el miedo al que dirán, el miedo a la prensa, el miedo a los medios, el miedo al mundo que te van a acusar. Porque ahí está el acusador. Ustedes son irresponsables, ustedes... Entonces, ese miedo, aunque no estén convencidos muchos, aquí esto es una casuística, hay de todo, está el que está convencido y tiene miedo, entonces lo dispone y transmite el miedo a los demás. Eso también se da. Y está el otro que dice, esto es un absurdo, una exageración, pero hay que hacerlo porque si no nos van a apuntar el dedo. Es el que está dominando al otro. Está dominando digamos los medios en el fondo, porque aquí no hay opinión pública. Es lo que van a transmitir los medios y que te van a acusar y que rápidamente te van a acusar. Pero si a mí, si yo pienso, bueno, hay obispos que no han hecho eso. Hay obispos, por ejemplo, que al contrario, dejaron las iglesias abiertas y pusieron más misas y por eso, por ejemplo, lo hicieron en Polonia, pero también en España. Es decir, hubo quienes dijeron, no, yo no me presto a esto, al contrario, la gente tiene que tener abiertas las puertas, tienen que poder acudir a Dios, que es el único que va a solucionar. Nadie más. ¿A quién van a acudir? Así que hay de todo, pero, y hay falta de fe, claro, también. Totalmente. Padre, ya estamos en el quinto mes que estamos confinados por orden, pues, del gobierno y por los números que supuestamente nos presentan los medios de comunicación. Durante este periodo, pues, vimos que empezamos con la cuaresma y la cuaresma, pues, despertó o en vista de que no había más alternativa, algunas familias empezaron a seguir sus rituales de oración dentro de la familia con estos medios de comunicación como el Zoom o como este que estamos utilizando nosotros. Pero también se ha visto y lo puede, pues, usted también corroborar que durante este periodo ha habido como un despertar de devociones. Entonces, la gente está haciendo mucho la consagración al Inmaculado Corazón con los 33 días, antes del Sagrado Corazón se hicieron los 33 días para la preparación de la fiesta del Sagrado Corazón, Tanta cosa. Han habido como un despertar de devociones incluso muy nuevas, muy nuevas para algunos y con cosas que uno dice, bueno, pero esta yo no la conocía o yo por lo menos no sabía que había que hacer 33 días antes de la fiesta del Sagrado Corazón, no la conocía, para mí era algo nuevo. Usted en uno de sus audios hace poco hablaba acerca de vos a la devoción de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no nos habla un poquito de esa devoción, Padre? Bueno, lo que hay que distinguir es en todo esto, bueno, puede empezar lo que estás diciendo, ¿no? Está toda la parte negativa y está toda la parte positiva a través de todo lo que pasó con el virus. La parte positiva ha sido que las personas han tenido ese tiempo, lo han aprovechado algunas de ellas, no sé cuántas, pero no ha habido gente que ha aprovechado, Dios ha podido revertir ese mal en bien porque la persona se hizo disponible a la gracia y que lo han vivido muy bien y lo han pasado muy bien, todo este tipo, al contrario, fue muy rico y muy fructífero. Ahora, es verdad que han aparecido un montón de devociones, hay que tener cuidado con la inflación de las devociones porque las devociones particulares nos pueden a veces llevar digamos, no digo en contra, pero quitar de alguna forma obnubilar o oscurecer la devoción. Lo importante es la devoción, no las devociones. Por ejemplo, la preciosa es más sangre, la preciosa es la devoción a la Eucaristía, esa es la devoción eucarística, es ahí. Después hay distintas formas, distintos grupos, ahí cuando uno se mete se puede meter en una maraña, hay que tener cuidado. Las cosas de Dios son sencillas. Si hay cosas que son complejas, por ejemplo, como decía, esta es la preciosa y más sangre, hay distintas versiones, hay una, bueno, del sello, el sello que es el sello, que no es el sello. Si el sello es que se va en determinadas circunstancias, se recibe solamente y para determinados grupos que hagan determinadas cosas, entonces eso no, porque eso es sectario, así son las sectas. Es como que yo lo recibo y nada más y porque dice esto y a tal hora y a tal otra. Eso, eso para mí no va. Y para no, es que no es solo para mí, es que es así, objetivamente no es. Ahora, si por otro lado, en cambio, la devoción me lleva a hacer ciertas prácticas, por ejemplo, a tener la obra santa, que era la de siempre, es la obra santa que viene de Santa Margarita María de Alacos, que es una relación privada, pero que el Señor le pide los jueves desde las once de la noche a la medianoche, ¿no? Todos los jueves. Bueno, eso está muy bien. Si quieren hacer más horas, mejor, ¿eh? Pero, en la medida, pero no como imposición, porque si es imposición y yo tengo que hacer tantas horas y no las hago y que después me quedo mal porque no las hago, eso no. Porque, te digo que el enemigo también a veces en este camino te lleva a quedarte exhausto, a liquidarte, a hacerte un montón de cosas para que quedes aplanado, ¿no? Es decir, todo tiene que ser en su justa medida. Por ejemplo, esta de la preciosísima sangre, lo que vi también tienen es los viernes de doce a tres, ¿meditan la pasión de Cristo? Bueno, muy bien. Si no puedo hacerlo de doce a tres, bueno, lo hago a las tres de la tarde, es como también hacer a las tres de la tarde la coronilla de la diña misericordia. Pero cosas simples, ¿eh? Pero si hay una cosa alambicada y que un rosario que tiene mucho... No, no, el rosario es... Y que eso no nos quite el rosario, porque la verdad de devoción fundamental es el rosario. Es decir, todo que apunte a no perderme en una maraña, sino a concentrarme. La devoción, la precisión de la sangre es muy importante. ¿Por qué? Porque es la sangre que nos libera. Pero no es porque yo haga tal o cual cosa o sea, tal o cual librito. Y porque sea complejo y tenga más cosas, parece que cuanto más cosas es mejor. No, no, no. Las cosas de Dios son muy sencillas, muy simples. Él pide cosas sencillas. Entonces, que yo haga mi adoración, que tenga mi adoración, que yo haga mi meditación de la pasión, eso es magnífico. Pero, si las cosas empiezan a enredar, no. Y el sello, que si me dicen que el sello es la gracia santificante, muy bien. Pero si es otra cosa, no. Si Dios la había recibido en determinadas circunstancias, no. No. Eso, hay que tener mucho cuidado. Por eso, la revelación está de una parte que eso es de siempre y la revelación es privada. Entonces, ser prudente y sí tener que eso no nos quita la revelación, la devoción a la pacífica sangre, que sea eucarística, que sea sencilla, que sea sencilla, que eso no tenga cosas complicadas, porque eso ya desvía, incluso, al final, te confunde, ya no sabes qué hiciste y te confunde desde el centro. no va a ser lo esencial, sino a todo lo que es periférico, lo que agrega. No, no. Aquí hay que ir al centro. El centro es la eucaristía y el centro es, en este caso, por ejemplo, la meditación de la pasión de nuestro Señor. Y después, no olvidarnos que como devoción fundamental pedida por la Santísima Virgen, en varios lugares, sobre todo, bueno, en Fátima, en Rosario, todos los días, en Mechugorio pide lo mismo, el Rosario. Es decir, rezar el Rosario. Por ejemplo, mira, para darte un ejemplo, la oración es fundamental, la que nos enseña el Señor es del Padre Nuestro. Esa es la más importante por el enseñador. Además, o son como en el Rosario tenemos el Padre Nuestro y tenemos, pues, todo lo que es bíblico, que es el Ave María, la primera parte, y la segunda la agregamos nosotros, ¿no es cierto? Que le pedimos a ella que nos, de Santa María, Madre Dios, ruega por nosotros, la pedimos como intercesora, ahora en la hora de nuestra muerte. Bien. Pero resulta que ahora si fuera un Padre Nuestro por ahí, que no sé en qué lo tiene, que es lo más complejo, porque empieza como que lo desglosan, ya ahí no, ya ahí te estás yendo de lo esencial, que está como corrigiendo, agregando a lo que es fundamental, que es la oración que está en la vida. Por eso, mucho cuidado. Muy importante. Padre Lofeudo, para algunos esta pandemia lo ven unido a otros signos, como signos de que ya estamos entrando en los últimos tiempos. para otros tienen el concepto de que entrar en los últimos tiempos ya comenzaron desde el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, quien puso su tienda entre nosotros o se hizo carne el verbo. ¿Qué opinión tiene usted de lo que estamos viviendo? Estamos realmente según los mensajes de la Virgen que usted bien conoce y bien comunica en sus reflexiones. Aquita, Lourdes, La Salet, Fátima, e inclusive la de Garabandala, aunque no esté aprobada, y la de Venezuela en Betania. ¿Qué opinión tiene usted respecto a esto? ¿Estamos ya viviendo los últimos tiempos? Sí, yo creo que sí. En términos teológicos dicen claro, es verdad, los últimos tiempos comienzan ya, pero no, hay un final de los tiempos que es diferente. El Señor llega en la plenitud de los tiempos y a partir de esa plenitud que es cuando Él se encarna, es decir, el verbo eterno de Dios se hace hombre, es que empieza esta historia de salvación con el salvador, el único salvador de todos los hombres, pero todo esto llega a un momento que Él mismo lo dice en sus discursos apocalípticos escatológicos del final de los tiempos, que va a haber un final de los tiempos con grande conmoción de todo tipo, cósmica, de todo. Hay signos, cuáles son los signos del final de los tiempos y por qué podemos decir que ya estamos. Bueno, por empezar, uno de los signos del final de los tiempos es la gran apostasía, una apostasía general, es decir, el rechazo de Dios, el rechazo de Dios y el rechazo de la fe. Y el otro, en paráiglo también, es el enfriamiento a la caridad. Esto ya está, ya se estaba dando, pero ahora está, digamos, en una forma, a ver, eminente, para llamarlo de alguna forma, de algún modo, en toda la iglesia. Ya esto lo venía advirtiendo el Papa Pablo VI al final de su pontificado, creo que en el último año, por ahí, o 77 o 78. Cuando le dice a su amigo Jean Guiton que dice, a veces me pregunto si no estamos ya, dice, solo Dios lo sabrá, pero hay, hay, realmente, ya él notaba signos. Entre los signos estaba esto que la iglesia, había un, él le llamaba pensamiento no católico, nosotros podemos decir una protestantización de la iglesia católica, que es un pensamiento que no es católico y que está tomando cada vez más cuerpo y decía que llegará un momento que será mayoritario, pero siempre hay un resto, por pequeño que sea, y eso se da la iglesia. Ahora, entonces la gran apostasía es una, digamos, y el enfriamiento de la caridad, por un lado. Por otro lado, el prosigno que también se está dando del final de los tiempos y es la iluminación de Israel. Algunos judíos se están haciendo directamente católicos y otros no, pero son los judíos mesiánicos, pero están reconociendo a Jesús como el Mesías. Por lo tanto, eso es un paso que era impensable hace unos 30, 40 años y ahora se está dando pero en forma, yo diría, casi masiva. Es algo, es un fenómeno también que es un signo muy fuerte del final de los tiempos. Y luego, en lo más próximo, hay que recordar a Quita, por ejemplo. A Quita, la última información que teníamos era hace 47 años y de golpe aparece ahora Sor Inés Asagawa o Agnes Asagawa a decir que recibe un mensaje del ángel diciéndole que ya llegó y que hay que hacer penitencia. Hacer penitencia y hacer el rosario penitencial y sí hacer penitencia. Y justo después de eso, además, lo dice, lo recibe el día en que se abre el sínodo sobre la Amazonia o Amazonía. Y inmediatamente después comienza. Es decir, ahí ya estaba dándonos una indicación que ya empezó. Por lo tanto, esto ya ha empezado. Lo que pasa es que ha tenido grados, pero ahora ya hay como un corte. Hay una gran apostasía en la Iglesia, pero grande. Hay muchas elegías dentro y que tendrán que ser cortadas. Hay un sisma de facto, no de iure, es decir, no declarado, pero está, donde hay dos iglesias, como decía Juan Pablo II, la Iglesia y la Antiglesia. Se están manifestando. Entonces, todas estas cosas están dadas ya. por lo tanto, vemos que vamos hacia un camino necesario de purificación. ¿Por qué? Porque lo vemos, porque esto no. El hombre, todo lo que está ocurriendo está más allá de una solución humana. No hay ningún hombre que pueda revertir esto, solo Dios. Entonces, por eso estamos en el tiempo que estamos. Es este, no hay otro. Hay que verlo, hay un montón de... además señales que se están dando, por ejemplo, estas plagas de golpe, de langostas en distintos lugares del planeta. Si fuera en otro lugar, erupciones en todos lados, movimientos de tierra en todos lados y que va increyendo. Son todas señales, señales que estamos ahí y son llamados que el Señor nos está diciendo. Además, sobre todo, la gran profusión de las, digamos, apariciones marianas. Pero atención, porque son muchísimas las falsas. La mayoría son falsas, la mayoría. Pero, lo que pasa es que ha venido la Virgen a hablarnos como nunca antes y a permanecer con nosotros como nunca antes. Me refiero al caso de México. Ya está. Además, en Galavandad dice, estáis en los últimos avisos. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando, dice, en 65. ¿Qué copa es esa? La copa de la ira de Dios. Como diciendo, ya basta. ¿Qué dicen en el 1917, el 13 de octubre? Dios está muy ofendido. Dejen de ofenderlo. ¿Qué dicen aquí? Ya no habrá más perdón. Todo esto son advertencias muy fuertes del cielo que ya esto y ya no hay marcha atrás y como vemos que la dinámica del mal cada vez se supera a sí misma. El caso, por ejemplo, tremendo que Dios no lo puede digamos, tolerar que es el caso de la pedofilia satánica incluso. Con los niños salieron con el tema del deep state y todo eso. Eso es tremendo. Eso es una cosa horrible. se trata de miles, millones de niños desaparecidos pero que además que hacen de todo sacrificio humano, de todo. Entonces, bueno, esto tiene que acabar y cuanto antes mejor. Como dice un amigo, cuanto peor mejor porque quiere decir que, como dice el Señor, cuando vean todos estos signos alzad la cabeza, alegraos, porque vuestra liberación está cerca. Será un periodo muy duro, muy duro, muy duro, pero también será corto porque el Señor lo dice, si no fuera por los elegidos porque nadie se podría salvar si no. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Aferrarnos a nuestra madre. Por eso lo que tú decías, Andrea, que es lo que cada uno lo sabe aunque no se lo diga, lo intuye. Había que hacer esa consagración al corazón inmaculado. Eso fue muy importante los 33 días, que es el método o San Luis María Aguilón de Monfort. Lo hemos hecho, otros lo han hecho y se acoplaron tantísimas familias, tanta gente y todos sentimos como que hay algo muy importante que había que hacerlo ahora, que la madre nos estaba pidiendo. Porque es así, porque se intuye, se ve, la gente misma, incluso el que no es creyente, sabe, aquí va a pasar algo. Están todos como diciendo, aquí va y tiene que pasar algo. Pero si estamos con el Señor no tenemos nada que temer. Y para llegar a estar con el Señor y más seguro estemos en el corazón de la madre. Volviendo a las apariciones que usted nos nombraba, de Akita y de Fátima y de Garabandal, hablan muchísimo de reparación. Hay muchas personas que me dicen, pero ¿qué es reparación? ¿Qué es eso de la penitencia? O sea, yo me privo, pero si yo me privo en cuaresma, que es lo que dice la iglesia. ¿Qué es eso, padre? ¿Cómo, digamos, que la gente y que los oyentes que nos están en este momento acompañando entiendan y entendamos cómo empezar desde ya, desde mañana? ¿Yo qué dejo hacer para empezar a seguir estas indicaciones que la Virgencita nos dice? Reparen, penitencia, ¿qué es, padre? Bueno, ahí tenemos el ejemplo de los niños, ¿no?, de Fátima, lo que hacían, hacían penitencia, ¿cómo hacían penitencia? Bueno, por ejemplo, ellos se ponían una cuerda, hacían como un silicio, ¿no?, atada a la cuerda, tenían sed, no tomaban agua, estaban bajo el calor, es decir, todo lo hacían con un motivo, no el motivo del dolor en sí mismo, sino entregarlo a Dios. Esto que yo te hago, este sufrimiento es para ti. Tengo una enfermedad, no me quejo de la enfermedad, te entrego esta enfermedad, utilizo esta enfermedad, tengo todos estos inconvenientes en mi vida, no me quejo, tómalo, señor. Son los uno a tu sacrificio y si es posible en la misa lo pongo en el momento, ahí en el ofertorio, ahí, ahí en el momento, en el cáliz, todo eso, eso también. Pero hay también otro que es mucho más sencillo y que por algo la virgen lo pide, en vez de decir, bueno, penitencia y demás, ayuno, el ayuno, yo me estoy privando de comer y como solamente, qué sé yo, y todo lo que me gusta, todo lo que me gusta, me privo absolutamente y se lo ofrezco. Y ofrezco, qué sé yo, pan y agua, ¿no es cierto? El mejor ayuno si se ha pan y agua y nada más y ya está. Pero lo hago ofreciéndolo y con alegría, además, ¿no? Por poder dar algo a Dios. Pero hay otras formas también de hacer penitencia. Por ejemplo, rezar el rosario de rodillas, todo el tiempo de rodillas, es una forma penitencial de hacerlo. Cosas que mortificarme, no me gusta comer algo, lo como, porque no me gusta, pero me mortifico, como me mortifico los sentidos, ¿no? Ahí uno puede pensar y ver, esto no me gusta, esto para mí, qué sé yo, es desagradable, pero bueno, lo estoy haciendo y lo acepto, y lo acepto para darlo, ¿no? ¿De qué manera y en cuánto tiempo sería un justo ayuno? Padre, digamos que estamos haciendo la recomendación de Melchugor y de la Virgen miércoles y viernes, ¿por cuánto tiempo se ha de hacer el ayuno y cuál cantidad de pan puedo comer? Bueno, el ayuno son 24 horas, es decir, comienzo con el desayuno y termino en el otro desayuno, en el otro desayuno ya desayuno, eso son las 24 horas. Pan, no hay límite de pan, tampoco yo puedo llenarme de pan, pero no es que digo, bueno, un pan, no, no, eso no, eso uno lo puede agregar para hacer más penitencia, hacer menos, yo voy a comer un pan a la, un mediodía y otro pan a la noche, pero no hay, no hay límite de pan, yo puedo comer más pan, pero que sea pan y agua, nada más, pero si le empiezo a agregar cositas, sal, aceite, el, el, qué sé yo, el tomate, bueno, no es lo mismo, ¿no? Entonces, eso, y no hacer trampas, no hacer trampas, pero, qué sé yo, en invierno uno dice, bueno, me tomo un té sin azúcar, nada, si es que a mí no me gusta el té, o que va, que me es indiferente el té, o si no, cualquier otra cosa, un matila, un, no sé, que no me gusta. Ese, esa recomendación de, de miércoles y viernes es un poquito dura, eh, yo diría que, no sé si usted, usted, padre, tiene la última palabra, pero se puede empezar a hacer paulatinamente, porque alguien que nunca ha hecho ayuno, pues es fuerte, se puede descompensar, no se puede ser, eso está, digamos que de repente la gente dice, no, 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 pues yo no voy a andar con, con el ayuno, con la mortificación, como que toca paulatinamente, como la virgencita le gusta, de a poquito, sin que nosotros nos sentamos violentados, ¿verdad padre? Mira, lo que la virgen quiere en nuestro corazón, es eso lo importante, porque si lo hago regañadientes, no tiene mérito, y además la virgen cuando fue a Medjugorje no pidió miércoles y viernes de repente, empezó por un día, el viernes, entonces debe empezar que nunca ayuno, haga los viernes ayuno, y después le agregará el miércoles, y lo mismo cuando decían, dicen en Medjugorje, también siempre se ha dicho, empezar con un rosario, hasta poder hacerlo, los tres rosarios, bueno, antes eran los tres, ¿no? pero empezar, empezar, y que nunca resonara, que empiece, qué sé yo, y además de rezar en familia, si eso es realidad, ¿no? Y es lo necesario, es decir, bueno, son ahí, la familia por ahí no sea bien, no sea un rosario, bueno, hagamos juntos una decena, la decena nadie, pues, es nada, y después, claro, después la persona sigue, y te los van metiendo, después de un tiempo, bueno, ahora hagamos dos decenas, ¿no? Pero es muy importante, muy importante. No, digo, ese viejo adagio que dice que la familia, este, querés unida, permanece unida. Padre, ¿qué hacer nosotros, los fieles, ante la determinación y decisión del obispo y de los sacerdotes de querer darnos, por ejemplo, la Eucaristía, como bien se ha publicado por allí, en una bolsita donde yo paso a recogerla por el libro? No, de ninguna manera. No aceptarlo, tiene que ser. es absolutamente inaceptable, absolutamente, absolutamente. No, no, no. Yo en lo personal me resistiría y preferiría dejarme en casa a hacer oración, a hacer el salario, a hacer el ayuno. Claro. Claro, y a reparar por eso. Por eso. A reparar por eso. ¿Qué recomendación le daría usted a nuestros oyentes de cómo hacer reparación, además de lo que ha señalado que con el ejemplo de los chicos en en Fátil? ¿De qué otra manera pudiéramos hacer práctica la reparación? Bueno, yo todos los días rezo la corona de reparación y ante el Santísimo. No todos lo podrán hacer ante el Santísimo, pero háganlo de rodillas ante una cruz. Y son las oraciones esas que el Cielo enseñó a los niños. Que es, bueno, empezar con por la Señal de Santa Cruz, después el credo y después decir Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente, yo os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo presente en todos los sagrarios de la Tierra en reparación por todos los esquilejos, ultrajes, indiferencias con que el mismo es ofendido y por los infinitos médicos del Sacratísimo Corazón de Jesús y del Corazón Inmaculado de María por luego la conversión de los pobres pecadores. Eso en cada Padre nuestro. Y en cada Padre María, Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Dios pido perdón por aquellos que no creen, no adoran, no esperan ni os aman. Y después en cada final la ejaculatoria, oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente a las manos delitadas. Y al final, en los tres últimos, después en los 50, es Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros, tu Iglesia y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, tres veces, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y de tu Iglesia, en el Sacratísimo Corazón de Jesús, en vos confío y ya está. Ay, qué linda, Padre, ¿se llama cómo? Coronilla de Reparación? La Reparación, Corona de la Reparación. Corona de la Reparación. Oh, qué lindo. Después, os lo envío, después. Muy bien. Bueno, Padre, para ponerlo ahí en la página, qué lindo, es muy lindo, está esto. Es muy importante porque fue dictada por el mismo cielo, es decir, es totalmente así, ¿no? Fue el ángel que le dio esa oración. Padre, yo quería que usted, que ya lo está siguiendo tanta gente, pero ¿dónde? Si usted tiene una página, usted nos comparte sus redes sociales, ¿en dónde lo pueden seguir? ¿La gente dónde puede escuchar sus reflexiones, Padre? Bueno, en el canal de YouTube, Amor a Cristo, perdón, Amor a Cristo, Amor a la Iglesia, sí. Amor a Cristo, Amor a la Iglesia. Ahí usted pone todas sus reflexiones en ese canal de YouTube, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok, Amor a Cristo. ¿Y hay algún WhatsApp, Padre, que también transmite y distribuye sus reflexiones? ¿Cómo, cómo? ¿Hay algún grupo de WhatsApp? Sí, 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 son varios, se llaman María y la Eucaristía. Ajá, ok. Este, luego en un email o por el WhatsApp me los comparte para nosotros ponértelo a nuestros seguidores en la descripción del video. Perfecto, perfecto, de los dos. Este, Padre, la verdad es que nos toca vivir momentos difíciles y damos gracias al Señor por ello, pero también damos gracias al Señor por, por manos y mentes como la suya que sienten un verdadero amor y un, una pasión real por la Eucaristía, por los sacramentos y por la Iglesia fundada por el Señor. creo que esto nos alienta a nosotros porque no, no podemos andar como ovejas sin pastor. Conseguimos en, en, en sacerdotes como usted una guía, un, un sendero a seguir y, y una inspiración, ok, a hacer lo que es correcto dentro de nuestra fe. que el Señor le bendiga eternamente Padre Justo, que el Señor le dé muchos años de vida y, y muchos años para que siga guiando la Grey y el rebaño, que quién se iba a pensar cuando usted se, se ordenó que iba a ser también una Grey a través de las redes sociales y a través de los medios digitales. así que, pero esto tiene también lo positivo porque en muchas partes del mundo podemos seguirlo y podemos encontrar una guía y una orientación en sus meditaciones y en sus consejos. Sabes quien lo ha hecho todo, ¿no? Todo. Ella. Es ella. Es la Santísima Virgen que nos pone a todos y nos va reuniendo y nos va, nos va poniendo en contacto. Ayer conocí a María de la Himalaya que no la conocía. ¡Ay, qué lindo! Cuéntenos de eso. Cuéntenos de eso. Yo no la conocía. Vino a verme. Yo, bueno, es un honor. Si no sé cuántos kilómetros se hicieron con el sacerdote para hablar, para intercambiar y no la conocía. Me pareció tan, tan fresca, tan, tan, a ver, lo que está viviendo lo vive tan, verdaderamente, tan auténtica, ¿no? Este, que quedé encantado, realmente. Sí, sí, vino por el día, nada más. Así que, y está haciendo una labor muy grande porque está, está llevando al Señor, está llevando su testimonio, su tremenda conversión, pues, es impresionante. Y, y bueno, y está haciendo mucho bien. son las piezas, somos todos nosotros, las piezas que nuestra madre ha puesto para este tiempo y que empiezan a emerger aquí, allí, aquí, allí. Todo lo tenía oculto ella. Por eso, creo que alguna vez lo comenté y que me gusta siempre repetir ese adagio, ese refrán en italiano que dice que hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece, ¿no? y realmente el enemigo, el mal, hace mucho ruido, pero la Virgen silenciosamente está haciendo que sí, de pronto va a hacer su triunfo. Cuando menos la gente lo piensa y cuando parece que el mal ya ha triunfado y que ya no hay nada más que hacer, ella triunfa. Amén, Padre. Amén. Padre, Dios lo bendiga, el Espíritu Santo lo acompaña y la misma Virgencita lo siga guiando en esa labor tan importante de evangelización por estos medios de comunicación y yo animo a todos los oyentes que todavía no han escuchado al Padre sus reflexiones, vayan al canal de el YouTube punto com slash amor a Cristo, amor a la Iglesia. Padre, muchísimas gracias por haber estado otra vez con nosotros, espero que no sea la última, sino esta y muchas más, Padre. Gracias. Están entre amigos, os doy la bendición. gracias Padre, por favor. María Santísima, nuestra Madre, sobre todos ustedes, sobre todos los que están viendo este programa y los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Muchísimas gracias. A usted, Padre de Justo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y siempre este programa es un canal abierto a su persona y a su mensaje. Esto es en la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Andrea. Seamos valientes y sigamos adelante. Así que acá nos vemos el próximo miércoles a las cinco. Gracias. Radio María y Dida G, Fe y Doctrina presentaron En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica, Conducido por Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor.